Música 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 Limita de tiempo Torejando rumbo Mega Juevo Chico Balor Y complementa La tercia ruda Doctor Bizarro Por el bando técnico Silver Black Pequeño Marino Junior Y complementa La tercia técnica Estrella 2 Música Y como no escucho el saludo de todos ustedes Como referir El Coralillo Comenzamos nuestra primera Primera caída Bueno Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos con esta primera caída Es que toma el primer relevo de Doctor Bizarro Que está de regreso aquí En el Arcón Galáctico El grito de Roa, Roa Y toda la gente se la ha volteado a los técnicos me parece Hoy está Doctor Bizarro enfrente Pero de repente la gente comienza También a evitar técnicos técnicos Van a empezar a medir fuerza Doctor Bizarro se lo lleva con el cuatro de brazo De esta manera ha comenzado la contienda Allá va Con esta yeguita La planchita en corto Se levanta rápidamente Silver Wolf De esta manera Silver Black Ahí sufriendo con Doctor Bizarro El Hacia esta manera Le está castigando el brazo A Doctor Bizarro Robote en cuerda El látigo de esta manera De Silver Black Allá va De esta manera Con la camponesa Se lo lleva así El codazo ha sido De esta manera Atacando Doctor Bizarro El grito de Roa, Roa Roa El raquetazo El cuadazo por parte de Doctor Bizarro Rápidamente Ya entran los rudos Ya está Chico Malo Atacando rápidamente Más estrella 2000 El gol de Roa El gol de Roa El gol de Roa El gol de Roa Van a clavar De esta manera Un pequeño Marino El grito de Roa Roa El grito de Roa El grito de Roa El gol de Roa El golpe por parte de Megalodon Hacia el pequeño Morino Jr Ahora ingresa Ciro de Black Así con la patada Lo recibe Megalodon Doctor Bizarro Atacando Estrella 2000 El conteo Solamente en dos Por parte De El Coralillo De esta manera El castigo Allá va La planchita en corto El conteo en uno, dos, tres Rápidamente, los rudos Se han llevado Esta primera caída El bato de los rudos Los acabaron Rápido Ahí está El Coralillo Una primera caída rápida Y Así de esta manera Doctor Bizarro con su regreso Al Alcón Galáctico Después de Algún rato sin estar por acá Ha regresado esta tarde noche Y ya rápidamente Suben los técnicos Para comenzar La segunda Segunda caída Allá va Y la siguiente Contiene Va a ser la lucha Por el campeonato De tercias Así que Le damos lucha De campeonato El grito de tres Estrella Para que apoyen Estrella 2000 El doble golpe de antebrazo Por parte de Megalodón Y Doctor Bizarro Así atacando Al Tres Contra uno Allá El Doble equipo Doble golpe de antebrazo Así de esta manera Están atacando Estrella 2000 El quinto de Bizarro Estrella Black Allá va Megalodón Y ataca Acá de este lado Doctor Bizarro Mundiéndole la frente Al pequeño Marina A la plata Por parte de Chico Maldo Estrella 2000 Silver Black Siendo atacado Por Megalodón El golpe de antebrazo Por propio Megalodón Abajo del cuadrilátero Ya está El pequeño Marino Y así de esta manera Está abriendo el compas Doctor Bizarro A Estrella 2000 El rebote en cuerdas El golpe con el codo Así de esta manera De Megalodón Los rudos Se están apoderando Del cuadrilátero Megalodón Ya ataca Pequeña Marina En una de las esquinas La patada Por parte De Megalodón Acá el golpe De Doctor Bizarro Atacando Al Dos contra uno Estrella 2000 Allá va El golpe Por parte De Doctor Bizarro Y Chico Maldo Silver Black Y hasta afuera Del cuadrilátero Esperando A tratar De hacer algo Así de esta manera Están atacando Ya los rudos Allá en una de las esquinas Pero está Pequeña Marina Se han atacado Por parte De Megalodón Allá va Megalodón De esta manera Lo ataca Así Con el golpe Allá va Doctor Bizarro Y también La patada Por parte De Megalodón Silver Black Y ahora Si van Atacar Al Tres contra uno Así Silver Black Allá va Megalodón Con el golpe Allá va También Chico Malo De esta manera Se va Para afuera Silver Black Ahora me parece Que el que va a ingresar Es Pequeño Marino Pero rápidamente Llega Chico Malo Y así De esta manera Lo está recibiendo Vaya Recepción Lo está dando El Chico Malo A Pequeño Marino Y ahí lo tiene Haciendo equipo Haciendo casa Común Con Megalodón Ya se despacharon Al Pequeño Marino Ahí vemos ahora De nuevo El trabajo en equipo Entre estos Tres rudos Y el golpe De este Que es El Doctor Bizarro Que va a llevar A Silver Black De lado a lado De esquina a esquina Y viene con el castigo De antebrazo Deshaciéndose De todo el bando técnico En estos momentos Estos rudos Son amos y señores Incluso de la segunda caída Ahí tenemos A Chico Malo Que toma Al Pequeño Marino Se lo lleva Ahí el rebote En la esquina Y el castigo Por parte de Esta gran leyenda De la lucha libre Deluqueña Y el chico malo Va a entrar Otra leyenda Y le va a faltar Al respeto A su alumno Uno de los más avanzados Ahí está Megalodón Tratando de castigarse Quitó Estrella A 2000 Viene el rebote En cuerdas Viene el Doctor Bizarro Que está de vuelta En casa Pero la recepción Que le acaba de dar Estrella 2000 Creo que nadie Nos la esperábamos La salida de bandera Para el Pequeño Marino Y el castigo Doble patada Por parte de Estrella Va a volar Y se la lleva Con ese enganche Silver Black Va a la tercera La plancha La plancha El corto Para este Que es El Gran Chico Malo Castiguando Y recibiendo También Candela Por parte De Silver Black Ya le he quitado En el peto A este Pequeño Marino Ah Megalodón Y va a haber Castigo Triple Al centro del encordado Que van a hacer No se Quitan los tres Y va a haber Castigo Viene la estrella No Cada quien toma Su pareja Acaban el baile Los llevan hacia arriba Van a chocar Cabezas Van a castigar En trío Quedaron los seis Gladiadores Sobre el encordado Uno Dos Se levantan Todos Y a hacer La estrella Señoras y señores Ahí están Castigando Se rinden Dicen que no Todo mundo Se está castigando Dicen que no Que no Que no Que no Que no Que no Rompe Megalodón Con la humanidad Del Coralillo Se levantan Los seis Gladiadores La patada Por parte De Pequeño Marino Tiene Estrella 2000 A este Que es El doctor Bizarro Del otro lado Castigo A los brazos Se rindieron Los tres Se rindieron Los tres Y la segunda La segunda Es para los técnicos Vaya manera Vaya reacción Por parte Del lado De los técnicos De una manera Muy rápida Han emparechado Esta contienda Los técnicos Han echado Así de esta manera Los rudos Allá Doctor Bizarro Pide un foul A El Réferin El cual No se lo concede Pide un foul No se lo dan Así de esta manera Está Esta contienda Ya empatada A una caída Por bando Nos vamos a tener Que ir a la tercera Y definitiva Para que se decida Esta contienda Allá Doctor Bizarro Pidiendo Seguridad Que saque A una señora Que ahí anda Ventando Y recordándole A su jefecita Comenzamos La tercera 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 Asi que Vámonos Vámonos Tercera Guantado de Silver Black, pero Doctor Bizarro, se alcanza a guitarra, y se va de largo, allá va, Doctor Bizarro si lo saca a Silver Black, de esta manera, la salida de bandera, el editor de técnicos, técnicos, el golpe a la boca del estómago por parte de Silver Black, allá va la planchita, así de esta manera, pero está llevando, y allá va, La patada hacia la rodilla, que lo saca, amenaza con volar, solamente quedó eso, y así ha terminado el relevo por parte de este lechador, Y entrega el relevo Silver Black, ahora para Pequeño Marino, que es recibido por este, que es Chico Malo, y el grito de arriba, la ven, y se lleva, la rechifla, de los presentes en este gimnasio, Falcón Galáctico, el reboto de cuerdas, lo va a castigar con el lazo al cuello, a Pequeño Marino, Chico Malo, este Pequeño Marino Junior, que está, de vuelta, luciendo un físico impresionante, la lleva, Con el castigo, se está desquitando Pequeño Marino, va a volar, pero simplemente queda en la ceja del encordado, va hacia arriba, sabemos que esto no le conviene, a los rudos, al juego de cuerdas, Que pueda tomar Pequeño Marino, que ya está en la tercera, va a volar, va a volar este joven, la plancha, dejando fuera de combate, ahora Chico Malo, recordando aquellos combates que daba su abuelo en contra de este mismo gladiador, En la, hoy extinta Elena Toluca, la patada a la boca del estómago, se baja del encordado, ahora, este, que es, el también conocido como Kung Fu Panda, de lucha libre del peón, Si, estoy hablando del Chico Malo, y va a entrar, Estrella 2000, que se va a enfrentar, y pidió mano, su alumno más avanzado, para enfrentarlo, Así es, Estrella 2000, en contra de Megalodon, ahí en el, choque de fuerzas, gano, el de azul, que es Megalodon, otra vez, así es, esta manera, lo está sacando, Allá va a rebote en cuerdas, de un lado a otro, así es, esta manera, se lo está llevando Estrella 2000, otro enganche más, Y, así es, esta manera, se lo está llevando, con el enganche por la espalda, otro enganche más, se lo lleva así, de esta manera, Y, a Megalodon, ¡Gasé! De esta manera, se está quitando el tercero, y no ha podido, allá va la planchita, no hace un centón, así es, esta manera, se está quitando, Estrella 2000, no, encontró, agua, en la piscina, allá va, a la esquina, se quitando, Estrella 2000, Allá va Silver Black, el enganche, allá, con un, con una cerrajera, allá con una cerrajera, Allá va el foul, allá va el foul, allá va el foul, se está quejando también, Allá me parece, hay doble foul, con el más clave, se ha decía Pequeño Marino, vamos a ver, aquí vamos a darle la victoria, Bien, ¿Quién se la va a llevar? Allá, vamos a ver, el Coralillo está indeciso, está indeciso, vamos a ver, Estrella 2000, está quitando, ¡Paulean! Estrella 2000, ¡Pauleó al referee! Le salió lo rudo, ¡Ah, el profesor! Y el Coralillo que se queja, el que se llevó la peor parte fue Pequeño Marino Jr. ¡La victoria se la está dando a los rudos! ¡Por descalificación! ¡El bando de los rudos! ¡Los rudos han ganado por la vía de la descalificación de esta contienda! ¡Vamos a escuchar, Estrella 2000, que no está conforme! Bueno, bueno, Mira, Rafael, si hoy les ganaron, es gracias a ti, porque estás bien suave y no listas el foul. Ni siquiera te tocó, y te estás dejando, de foul. Yo quiero la revancha, pero sin ellos, el 20 de agosto viene Toluca contra arena moneta, no se puede. Pero el 3 de septiembre, quiero esos pinches, los 300, ese pinche gordo contra nosotros. Ahí están las Jaleras de Estrella 2000, adelantándonos el próximo cartel, y la victoria, la victoria que es para los rudos, y continuamos porque tenemos lucha, lucha de campeonato, en lucha libre entre nosotros, lucha libre del time. Continuamos, ahí sigue la discusión entre Estrella 2000, y compañía, con el caballero, señores y señores, continuamos. A ver, la lucha, pero sin ti, sin con otro lefer, y no contigo, a ti no te quiero ver, aquí arriba. comienza. Bueno pues ahora sí, ahí está el resultado polémico, para esta contienda se están retirando los gladiadores y continuamos porque tenemos ahora sí lucha de campeonato enseguida en Lucha Libre entre nosotros